Una reunión que agradezco muchísimo con todo el comité organizador de Sí por México. La tuve el día de ayer y fue por, ya saben, por la distancia. Hablamos de muchas de las acechanzas que hay para nuestro país y de lo que hay que hacer para salir adelante. Yo, con el corazón de frena, estuve escuchando a Sí por México y llego a la conclusión de que me gusta la palabra Sí y me encanta la palabra México. Y me gusta porque es un movimiento que trata de identificar qué es lo que nos está en este momento sucediendo a los mexicanos. En primer lugar, reconocer que el país está corriendo muchos riesgos. México está pasando por un proceso que tiende a desmantelar a nuestras instituciones y a todos nuestros puntos en donde se genera valor en las instituciones, tanto públicas como privadas, y corre el peligro de que todo esto se pierda. Como nunca, el país está en emergencia. Y todos, todos, los que están a favor de López Obrador y los que no lo estamos, todos estamos conscientes que estamos viviendo una emergencia y que esta emergencia nos está llevando a un desmantelamiento. Hay estilos y caminos para llegar a un mismo objetivo. Frena tiene objetivos. Sí por México también los tiene. Y otras organizaciones también de la sociedad proponen ideas similares. Y no se trata aquí de que unas ideas sean mejores que otras cuando se habla del país y de las pretensiones que tenemos para México. De lo que se trata es de unir las intenciones para saber que en el momento en que alguien llegue primero a tratar de evitar esta hemorragia y encontrar un camino para ello, todos tenemos que apoyar. Parte de nuestras causas y de los contenidos de lo que son nuestros objetivos están justamente en la organización de ciudadanos conscientes sobre la emergencia que sufrimos. ¿Cuál es la misión? Defender a la democracia. Y defendiendo a la democracia, que siempre ha estado, digamos, en la piel de todos los ciudadanos, nosotros nos tendríamos que dar cuenta que dentro de los riesgos que corremos la democracia está en juego. ¿Y por qué? Porque hay un profundo esfuerzo por polarizar. El país no solamente está dividido. Una cosa es que esté dividido y otra que esté confrontado. Es como dos vecinos. Dos vecinos están divididos por un muro, por una reja, por una barda. Pero si estos dos vecinos, aparte, se pelean, entonces la división se vuelve peligrosa. Y esa es una confrontación. Hay que construir un discurso nuevo para el país. Y este tiene que estar avanzado en el lado brillante de la calle, en el lado luminoso de lo que sí podemos hacer por el país y dejar de tener en presente lo que no queremos para México. Y con el sí para el país podremos en automático acabar con aquello que nos pesa y que es lo negativo. Tenemos que dialogar ante esta división. Y debemos de darnos cuenta que la libertad, como principio, la libertad no puede estar sujeta a persecución, porque entonces la conciencia es la que se aprisiona. Y un país cuyos ciudadanos tienen a una conciencia aprisionada, en lugar de que quienes estén en prisión sean los que delinquen o violan a nuestra Constitución, tendríamos que darnos cuenta de que la conciencia en función de un país para el que queremos lo mejor tiene que estar del lado positivo de la historia hacia adelante. Y últimamente se ha cuestionado mucho quién está del lado correcto de la historia en México. No es solamente una confrontación entre pobres y ricos, es una confrontación entre una pobreza intelectual y una riqueza intelectual. Y habría que decir que para que un país evolucione, vaya hacia adelante, crezca en bienestar, en justicia, en salud, en seguridad, bueno, hasta en alegría, lo que primero se tiene que hacer es pensar, pensar hacia dónde se quiere ir. Y este proceso es un proceso intelectual. Y entonces, más que una confrontación entre pobres y ricos, es una que se da entre gente que es ignorante y gente que es consciente porque está educada. Y la gente consciente que está educada se da cuenta e identifica en dónde está la corrupción, en dónde el nepotismo, en dónde el desvío de recursos, en dónde hay opacidad y no transparencia, en dónde hay populismo, en dónde hay una propuesta que verdaderamente sea legislativa, en dónde hay una propuesta que realmente sea producto de la justicia que se da. Porque el sentido no es que haya más o menos justicia, es que el sentido es que haya justicia a secas, que es una palabra que resulta de un término absoluto. Esta democracia plena, real, en la que para México se busca que la gente viva en salud, que la gente viva en paz, que la gente viva con una posibilidad de acceder a una educación que te dé la posibilidad de encontrar para tu país lo mejor en función de ética y desde el punto de vista espiritual hasta de moral nos llevaría a la equidad entre todos y hacerle caso omiso a todo aquello que sea un engaño de un populismo que no nos va a llevar a otra cosa que no sea justamente este desmantelamiento de un país que sistemáticamente todos los días en las mañaneras se burla un presidente de su gente, clasificándonos, descalificándonos bajo una muy clara ideología. O estás conmigo porque soy el Todopoderoso o estás en contra de mí y entonces te persigo o te inhibo. Y creo que si tenemos un presidente que dice que respeta la opinión pública, respete la presidente, no nos ande bloqueando, ustedes lo saben. Y si tenemos un presidente que lo que hace es decir que todos bajo la ley y nadie por encima de ella, entonces quisiéramos ver, por ejemplo, a su hermano Pío en la cárcel porque una cosa es luchar para la causa, su causa, y otra cosa es luchar para acumular lo que todos ustedes, populistas, han venido acumulando desde que tomaron el poder. Se quedaron con el Fondo de Estabilización Presupuestaria, se quedaron con todos los fideicomisos, se quedaron con todos los órganos autónomos, se quedaron con todos los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y hasta el Electoral. Y ahora se quieren quedar con la conciencia de los jóvenes adoctrinándolos. No, no, las historias las hacen sus pueblos, ya sea por la indolencia del no hacer o por la pertinencia de estar presentes cuando a su país, en este caso al nuestro, le hace falta de nuestra asistencia intelectual para llevar con fe a un mejor futuro, a un México que se está desmantelando. Pero la fe tiene que ser acompañada de la acción. La veremos pronto.